El solo hecho de ver el sol salir, de ver el arco iris y admirar la creación, es más que suficiente para reconocer que hay un solo Dios todopoderoso. Gracias Padre bueno, por darnos la vida y la oportunidad de llevar tu palabra a través de la música a los que no te conocen. De todo lo que nos has dado, rendimos este disco a tus pies, para hacer otro aporte al reino de los cielos, y que sea tu gracia y tu sabiduría, impartiendo nuevas fuerzas a todas las personas que la escuchen y que la necesiten, y que sea tu Espíritu Santo ministrando sus vidas y sus corazones. Quizás no estés de acuerdo con la musicalización, pero recuerda lo que dice su palabra, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, porque cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán si nadie les predica. Todos deben saber que la salvación es por gracia, y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero, si aún no te has reconciliado con el Señor, es tiempo de que le pidas sinceramente perdón por tus pecados, de que te enseñe sus caminos, para que puedas formar parte de la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.